Este sábado se llevará a cabo la segunda fecha del torneo de clausura de la Liga de Ascenso. Precisamente el equipo de Azpuma jugará en casa contra el equipo de Turrialba, un cuadro azucarero que llega obligado tras perder en su debut ante Cotobrus el fin de semana anterior. Esta situación no relaja a los generaleños quienes consideran que la derrota turrialbeña los convierte en un equipo más peligroso. Sí, por supuesto, ellos vienen de una situación difícil, o sea, venir de perder en casa, eso los veo más peligrosos. Generalmente cuando pasa eso, pues uno quiere salir a puntuar de visita para reponerse de lo pasado en casa y sabemos que va a ser un partido bastante difícil, bastante difícil, pero nosotros estamos trabajando bien, estamos trabajando para luchar contra todo eso, sabemos que van a ser difíciles todos los partidos, respetamos a todos los rivales y nos preparamos pensando en eso, en que todos los partidos van a ser muy complicados. Más allá del rival en el equipo del Sur, tienen claro que este duelo es la mejor oportunidad para demostrar su favoritismo en el torneo y hacerse sólidos en casa a fin de evitar lo que pasó el campeonato anterior, cuando los juegos precisamente en casa por poco le cuestan la clasificación. Para nosotros es la oportunidad de demostrar que este torneo va a ser diferente al torneo pasado, porque el torneo pasado a nosotros, la clasificación se nos complicó por los resultados en casa, porque afuera casi siempre sacamos ventaja y tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos y a la afición que este torneo va a ser diferente y que acá en casa los equipos tienen que venir y ojalá todos irse con la derrota. El estratega dice que este sábado el equipo será muy ofensivo en búsqueda de despejar cualquier duda y consolidarse en el primer lugar del grupo B. Bueno, nosotros generalmente siempre manejamos la misma idea, sea local o sea visita, siempre manejamos la misma idea, van a haber un equipo muy ofensivo, estamos trabajando para ser más ofensivos que el torneo pasado, tenemos la ventaja de estar ya sembrados para la final y eso nos da cierta posibilidad de tomar más riesgos que tal vez el torneo pasado no se tomaron y eso van a haber, un equipo mucho más ofensivo, con mucho más manejo de balón, con una propuesta tal vez un poquito más diferente de la del torneo pasado en cuanto a eso, eso es lo que la afición puede esperar y ojalá que lleguen a apoyarnos. Un aspecto al que le quieren sacar provecho también en el equipo del sur es el ritmo de competencia que traen desde la apertura, pues tuvieron muy poco descanso y eso los hizo llegar en buen estado físico. Bueno, probablemente no sea mucho lo que ellos vayan a variar, a nosotros, en el caso de nosotros lo que tenemos que hacer es sacarle provecho a esa gran ventaja que tenemos, o sea, iniciar el torneo con el ritmo de competencia que nosotros traemos es una ventaja inmensa para nosotros, en comparación a rivales que estuvieron dos meses de vacaciones y que tienen un mes de estar trabajando, la ventaja tiene que ser para nosotros y eso hay que demostrarlo. El duelo será este sábado a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Pérez Celedón.